Presentamos el Abkin Pro, diseñado para brindarle abdominales planos, sensuales y duros como la piedra, más fácil que con cualquier otro producto. De hecho, le garantizamos que con nuestro sistema de reducción de peso Abkin Pro, perderá 5 kilos en 10 días. Las máquinas comunes solo le permiten un movimiento de 90 grados, pero el secreto del Abkin Pro son sus extraordinarios 200 grados de rango de movimiento, que hacen trabajar sus abdominales superiores, medios e inferiores y oblicuos a la vez con solo 3 minutos por día. El sistema de descenso asistido del Abkin Pro brinda apoyo a cuello y columna brindándole seguridad y se pliega para un rápido guardado bajo la cama. Llame ahora y recibirá el video de 3 minutos de Cameo y Kathy quemando energías, el método más rápido de aplanar abdominales. También recibirá el exclusivo plan para bajar de peso de Abkin Pro para comenzar ya mismo su adelgazamiento. Llame ya para ordenar su Abkin Pro. TV Compras, la forma inteligente de comprar. Llame ya.